Gracias, campeón. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí una vez más en esta que es su presentación. Y esta noche vamos a ver, así como lo dice allí, ya viendo prácticamente lo que se está dando a nivel internacional, a nivel mundial, cómo aprender a ganar dinero con las nuevas tecnologías y más ahora, cuando esta tecnología se está presentando, de cómo trabajar desde la casa, porque ese es el cambio que viene, cómo aprender a generar dinero desde la casa. Y Crowd1, para Crowd1 nada es imposible y te lo va a mostrar esta noche, de cómo poder generar desde 100 euros hasta 500 euros la hora demostrables. Vamos ahora sí a proceder para que usted vaya conmigo de la mano a ver toda esta presentación que le va a poder servir para que usted pueda dejar ese trabajo de 7 a 5 y de una vez salir de lo que se llama la trampa laboral. ¿Qué somos? Muy importante. Somos la empresa Crowd1 que ofrecemos participación en beneficios, compañía de network marketing, hacemos redes, usamos el Bitcoin y el Ethereum para pagos, algo muy importante. Somos dadores gratis de recompensas, somos una compañía de educación y en efecto te pedimos permiso para formarte. ¿Qué no somos? Esto es muy importante que usted siempre lo tenga en cuenta. No somos venta de acciones, no somos desarrolladora de juegos, no somos una compañía de criptomonedas, tampoco somos compañía de inversiones, tampoco somos compañía de forest y trading. Tampoco somos compañía de apuestas. El mercado de Crowd1, donde Crowd1 se mueve es la industria de entretenimiento en línea que juntas, esta industria mueve más de 150 billones por año, algo extremadamente importantísimo. Se espera a su vez que este mercado para el 2022 crezca de una forma espectacular en más de 565 mil 400 millones de dólares. También tendremos que este mercado de juegos móviles se está disparando y para el 2020 tenemos un cálculo de que estará disparado en más o menos 165 mil 900 millones de dólares, algo extremadamente espectacular. Vas a ganar con este proyecto dinero directamente en bitcoins y en euros a tu celular. Es un negocio 100% móvil, lo puedes hacer con tecnología Android y también tendrás la tecnología Apple para los iPads, los iPhones. Toda esta clase de tecnología nosotros la tenemos. Además sabemos que el teléfono lo tienes allí en la mano 100%, siempre lo llevas, pero no lo sabes utilizar. Y surge una pregunta, ¿ganas o gastas dinero con tu celular? La mayoría responde gasto. Y es así como en Crowd1 te vamos a enseñar a cómo convertir ese teléfono celular en un activo y que te genere mucho, mucho dinero en euros y en bitcoins. Vamos a ver ahora algo muy interesante. Y es que cuando vi a Crowd1 dije, oh mi Dios, esto tiene el poder de cambiarlo todo. Johan Esteban Holsten. Este hombre que ustedes ven aquí se llama Johan Esteban Holsten y ahora Crowd1 pasa técnicamente a ser Impact Crowd1. Esto Impact Crowd1 es donde nosotros vamos a hacer lo que los grandes monopolios que ustedes ven aquí. Estos círculos azules es donde se generan grandes aplicaciones móviles y estas aplicaciones móviles generan millones de millones. Y todo el tiempo ese dinero se va para Silicon Valley, haciendo más millonarios a todos los americanos y creando una brecha entre los países tercermundistas. Es por eso que nuestro Johan Esteban Holsten dijo, pues yo voy a quebrar con esa brecha. Y los círculos rojos que ustedes ven aquí son los círculos donde nosotros también vamos a crear desarrolladores de software y los vamos a vender localmente en todas estas áreas. Y para eso ya tenemos, aquí tenemos todo lo que es el área de la cuenca del Pacífico. Tenemos África, donde por esta población de África a nivel de Crowd1 comercial no habían banqueros que, había un 8% de esta población que no los querían. Y nosotros los abrazamos a ellos y hoy son más de 950 mil miembros verificados en Crowd1. Luego tendremos en este otro círculo, aquí Suramérica, también estamos penetrando este mercado. De hecho ya lo hicimos y aquí es donde un líder empresarial está llevando, llevó este gran proyecto a toda Suramérica. Vamos a ver dónde estamos. Estamos ahora en todas estas regiones que usted está viendo aquí. Estamos en nuestra oficina principal en España. Tenemos nuestra oficina principal. Tenemos en Manila, Filipinas. Aquí en Manila, Filipinas. Tenemos también oficinas en Estocolmo y Suiza. Aquí en África, en la parte de Johannesburgo. Tenemos también aquí, ya ahora mismo estamos trabajando en oficinas con Nigeria. Muy pronto estaremos abriendo oficinas en Colombia y en Brasil. Vamos ahora a hablar de los paquetes de educación que tenemos aquí en Crowd1. Tenemos un paquete educacional blanco y esto lo vamos a presentar a medida como también en la sociedad. Cuando usted va adquiriendo más nivel de educación, pues su nivel de ganancias va a ser mucho mayor. Esto se presenta normalmente en la sociedad porque usted sale del bachillerato y se presta para trabajar. Entonces, cuando ya usted está rentado trabajando, a nivel de que usted decide subir, dice, ok, yo voy a estudiar. Pues cada vez que usted estudia, pues va a generar más ingresos y quedando en la trampa laboral como un empleado profesional. La diferencia muy grande que usted va a encontrar aquí en estos paquetes de educación de Crowd1, que es lo que tiene la aplicación, es que a medida que usted va estudiando, pues va a ir generando mucho más dinero con estos paquetes educacionales, donde un blanco te cuesta 99 euros y el valor, el valor que vas a ganar en recompensas es 100 en recompensas. El negro te cuesta 299 y vas a ganar 300 en recompensas, el oro 799 y vas a ganar miles de recompensas. Este que es un titanio, 2,499 y vas a ganar 3,500 en recompensas. A más que vas subiendo de nivel, vas a generar mucho más ingresos y vas a ser libre, libre. Vas a salir de esa trampa laboral y vas a tener prácticamente un celular trabajando para ti y ahora ya sí en modo libre. Vas a ganar recompensas, eso es lo que estabas viendo ahora. Y estas recompensas a nivel mundial también las pagan las compañías aéreas. Te pagan recompensas por ser viajero frecuente. Las tarjetas de crédito también te dan ahora recompensas que las puedes cambiar en dinero en efectivo o en premios para comprar en diferentes tiendas. Pues nosotros también acumulamos puntos y esos puntos son dinero en efectivo que se va a pagar cada 3 meses. Eso es las recompensas de Crowd1. Tenemos una de las compañías que viene con nosotros que busca lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este momento? Y lo que estamos construyendo con 3.5 millones de miembros. El volumen. Eso es lo que ellos buscan. El volumen que nosotros tenemos. Y esta compañía que viene se llama Afilgo. Afilgo ya tiene sucursales como codera en diferentes ciudades y países del mundo. Y allí pues también entra con todas sus licencias internacionales. Vamos a ver ahora uno de los productos estrellas de Afilgo. Afilgo ya tiene sucursales como codera en diferentes ciudades y países del mundo. ¡Gracias! Afilgo ya tiene sucursales como codera en diferentes ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Los miembros van a utilizar un enlace único que se los dará a cada compañía que viene con nosotros. Este enlace será distribuido en los diferentes sitios web y vamos entonces a ver que por cada consumo que hacen ellos 50 por mes, supongamos que ese es el promedio que ha calculado. Estos son simplemente números matemáticos para que usted tenga una idea de cómo Crowd1 va a hacer el dinero. Pero ese porcentaje de las ganancias de 50 por mes entre todos esos miembros, ahora le ponemos a usted un número, por ejemplo, de 3.5. Ese 3.5 que usted ve aquí va en alza. Cuando todos estos miembros generan ganancias, consumen el producto como lo que son, por ejemplo, en los casinos, las apuestas deportivas, la lotería, ese producto que ya estamos anunciando, la lotería épica. Pues un porcentaje de Afilgo que está aquí es la comisión que van a repartir, un 50 y 50. Estas comisiones y todas estas ganancias ya en comisión pasan aquí y estas ganancias retornan otra vez donde los miembros, donde van a ser repartidas democráticamente. Ya lo vamos a ver. La comisión prácticamente vuelve otra vez a la red que ha creado Crowd1. Por ejemplo, si Afilgo tienen ganancias 2.5 millones, el 20 por ciento de esas ganancias, o sea, 2.5, 500, son para los gastos y mantenimiento de Crowd1. 40 por ciento vuelve a la red donde las personas que están activas y entonces ahí se va a repartir 5 millones de todos esos 12.5. Otro 40 por ciento será repartido para los miembros pasivos. Aquellos miembros, esto será repartido trimestralmente, aquellos miembros que todavía están pensando si lo van a hacer, inclusive Crowd1 les va a dar un porcentaje para que ellos estén de acuerdo al nivel donde se encuentran. Ya lo vamos a explicar. En total, en este momento, si sumamos ese 40 y 40, quiere decir que usted se está llevando 80 por ciento y Crowd1 solamente se lleva el 20 por ciento. Otra de las compañías que vendrá con nosotros y muy pronto, ahora en agosto, es Mixter. Esta compañía va a liderar todo lo que es los videojuegos. Esta compañía lo va a cambiar todo porque traemos una modalidad muy espectacular. Esta modalidad que tiene y que es para conquistar ese mercado de todo lo que son los juegos móviles y aquellos que juegan en línea, es que vamos a traer una aplicación donde la persona se podrá suscribir y prácticamente como lo hace Netflix, él va a pagar solamente mensualmente, donde le dará la capacidad de jugar los minutos que quiera sin corte alguno, sin recarga, solamente pagando una mensualidad. Vamos a suponer que 3.5 millones de miembros. Repartimos este link en las redes sociales. Esa, supongamos, esa aplicación donde cada miembro de jugador va a entrar vale 4 por mes. Todo lo que ellos van a generar, esas ganancias que haga Mixter, de acuerdo a ese porcentaje que se publique en todas las redes, utilizando su computadora, su iPad, su teléfono, porque este negocio es muy, muy fácil. Lo puedes llevar en la playa, lo puedes llevar cuando ya eres libre financieramente, lo vas a llevar por todas partes del mundo. Una vez todo vuelva a la normalidad con Mixter, una vez Mixter te va a decir, ok, ya obtuvimos unas ganancias, esa comisión y esas ganancias la vamos a repartir y vuelve otra vez para todos los miembros de la siguiente manera. Vamos a suponer que Mixter hizo 100 millones, 20% va para Crowd1, 20 millones va para Crowd1, 40 millones van para los que son pasivos, 40 millones para los miembros activos que van de niveles del 1 al 21. Y así, ese 80% vuelve otra vez a los bolsillos de todos los que son los miembros y el 20% para el sostenimiento de Crowd1. Vamos ahora a ver los bonos que hay aquí dentro de Crowd1. El primer bono que tenemos es el bono binario, generándote una ganancia, ese primer bono, si escoges un paquete blanco de 18 a 36, el paquete negro te puede generar de 56 a 108, el oro de 144 a 288 y un titanio te puede generar desde 450 hasta 900 euros, teniendo en cuenta siempre que aquí nos van a sacar un 20%. Vamos a ver cómo funciona este bono binario. Este bono binario, de acuerdo a lo que está estipulado, tiene una relación 1-3. Vamos a comenzar a ver la relación 1-1, donde en este bono lo vas a activar uno por la izquierda y otra persona por la derecha. Vamos a ver esta relación donde prácticamente él te dice que si colocas uno a la izquierda y otro a la derecha estando al 10% en ese momento, cuando colocas dos personas, vas a generar un 18%. Vas a generar 18 euros, lo que equivale a sacar el 10%, ese es el porcentaje 180. Como la condición en este primer estado es que entres a cuatro personas, una vez que la entras en esta posición de relación 1-1, vas a ver que vas a seguir generando 18 euros, equivalente siempre porque es relación 1-1. 90 más 90 son 180, le sacas el 10%, estás ahora sacándole el 18%, algo muy interesante. Vamos a ver entonces la relación 1-2. Es muy importante tener en cuenta en este binario sus características. Una de las características más importantes de este binario es que tú lo manejas dentro. Eres tú quien va a manejar este binario dentro de la oficina, con la oficina virtual, con tu mentor, para ir ubicando esta relación de estas personas. Muy importante tenerlo en cuenta porque en el momento en que no lo sepas ubicar, pues todos se van a ir por la derecha porque él está automatizado a que toda la persona que entre vaya por la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el orden en que va llegando la persona, la va a ir acomodando. Esta relación que estás viendo aquí, 1-1, 1-2 y 1-3, puede ser a la inversa. Todo depende de cuando abras el binario con tu mentor, dónde está una pata fuerte y dónde está la pata débil. Eso es lo que vas a comenzar a trabajar. Vamos a ver entonces la relación 1-2. ¿Qué pasa con esta relación? Esta relación me indica, porque esto es lo bueno que tiene este binario. Este binario te puede llegar hasta pagar hasta un 40%. Es el binario que suma. Él te va a sumar de la pata fuerte la relación de lo pequeño. En los anteriores binarios, ellos siempre pagan de la pata pequeña. Nosotros lo que hacemos es que sumamos. Sumamos en relación y sacamos ese porcentaje para que lo puedas ver gráficamente. 90 y 90 son 180, más otros 90 son 270. Le sacamos ese porcentaje y equivale a 27 euros. Una relación 1-2. Ahí prácticamente estamos sacando ya ese 30%. 10, 20, 30. Pero en este caso, sacamos el 10%, son 27 euros. Vamos a ver la relación 1-3. Muy importante de tener en cuenta, porque esta es la relación que te paga un 40%, donde vas a acomodar estas cuatro personas cuando van entrando. Esta relación 1-3 es de tener de mucho cuidado, porque es la que más aplica cuando tienes una pata fuerte de derrame. Esa pata fuerte de derrame puede ser tanto por la izquierda como por la derecha. Por eso es la importancia de que tu mentor te vaya guiando en el momento dado que vas a ir armando la estrategia. Así que esta estrategia puede ser de la siguiente manera. Vas a ir acomodando tres blancos a la derecha y uno a la izquierda. Esa relación te genera un 40% equivalente a 36 euros. Prácticamente lo podríamos hacer de la siguiente manera. Nosotros lo estamos viendo aquí como 1-3, pero siempre te aconsejamos que lo hagas 3-1. ¿Qué quiere decir esto? Que primero pongas las personas en la pata, si aquí en este caso, los pondríamos a ellos en la pata donde es menos fuerte y ponemos el último en la pata donde está más fuerte para que se haga el 3-1 en relación de que te pague un 40%, porque la pata fuerte siempre va a tener muy buena, es una pata de, ya es en la de construcción, que es esta, es donde vas a trabajar para irle sacando el producido a lo que tu mentor te está ayudando en lo que es el derrame. Esa es la importancia de también acomodarlos en esa relación de 3-1. En esto gráficamente nos lo está mostrando la relación 1-3, que es uno a la izquierda y uno a la derecha. Pero siempre hay que tener mucho cuidado y trabajar con tu mentor si de pronto en ese momento no hay ningún derrame. En este momento, porque aquí te lo está mostrando sin ningún derrame, el derrame puede venir por aquí por la derecha o puede venir por aquí por la izquierda. Vamos a ver ahora un bono que se llama el bono de equipo o también conocido como el matching bonos. Este bono es el bono de liderazgo, es un bono muy importante porque es aquí donde la compañía te dice que vas a traer a cuatro personas y vas a entrar con el paquete blanco, condición para este bono. Este bono trabaja también con el binario, lo vas a ir acomodando con el binario y tiene pues una condición muy interesante donde tienes cinco niveles y vas a ir acomodando a tu gente en estos cinco niveles. Vamos a irlos viendo uno por uno para que veas lo potencial que puede llegar a ser este bono y lo poderoso que es porque una vez que entrenes a tu gente, ellos van a poder hacer lo mismo y cada nivel te va a ir generando un 10% de ganancia de trabajo en equipo. En el segundo nivel vas a, el proyecto te dice tráeme ocho personas pero debes pasar al paquete negro automáticamente. Tercer nivel te vas a sostener en el paquete negro y ya son 12 personas y en ese tercer nivel vas a ganar lo del tercer nivel más el segundo más el primero, o sea que estás generando un 30%. Cuarto nivel, ya que tienes 16 personas, te vas a venir en progresión geométrica, cuatro que invitan a cuatro son ocho, ocho que invitan a cuatro son doce, doce que invitan a cuatro son dieciséis, hasta que finalmente llegas a la quinta generación donde personalmente te piden que traigas a 20 personas. Vamos a suponer que estas 20 personas y a su vez vas ya subido de todos estos niveles, que estas 20 personas generen mil euros en producción equivalentes a un 10% son 100 euros y si lo multiplicamos por 20 son dos mil euros. Yo te voy a pedir que hagas una tareita matemática donde vayas poniendo por ejemplo aquí 10 personas, 100 personas, mil personas, haz esa tarea matemática para que veas cuánto porcentaje te puede llegar a generar este trabajo en equipo. Solamente haciendo esa tarea te podrás dar cuenta cómo el celular comienza a sonar de una forma espectacular. Esta es la magia de trabajar en equipo. Vamos a ver lo que son los ingresos residuales, o sea, el plan carrera que tiene la compañía. Algo extremadamente importantísimo, nosotros tendremos un pago mensual y en este pago mensual es donde la compañía te dice que va a repartir la riqueza democráticamente. Aquí cuando comienzas, comienzas como capitán del equipo, team leader, luego vas subiendo a coordinador, manager, vas a director, vas subiendo a presidente, senior president y ahora embajador. Tenemos 21 rangos ahora para destacar. Por eso la importancia de que cuando comiences a trabajar con el equipo, hagas estos rangos lo más rápido posible. Comienzas a ascender lo más rápido posible para obtener, entre más rápido vayas ascendiendo, más ganancias vas a tener a nivel de residual. Supongamos que en estas cifras matemáticas para efectos de representación, tenemos un monto total de producidos de 2 millones 100 mil de pago mensual. La compañía viene y dice, bueno, nosotros tuvimos ventas espectaculares de paquetes educacionales allá en África, en Luzanenburg, en Johannesburg, en todo lo que es Europa, en Alemania, en Suiza, en Colombia. Pero yo no estoy en ninguno de esos, en alguno de esos países. No importa. Es aquí donde surge la magia de repartirlo democráticamente. Vamos a suponer que estás en este nivel, en estos niveles, y vas a ir ascendiendo automáticamente. Si estás en este nivel 10, es un nivel extremadamente buenísimo, donde cuando llegas a director, en este nivel, que ya llegas a director una estrella, te van a mandar a un crucero. Un crucero allá por el golfo bien sabroso, Golfo Pérsico. Y pues vas a disfrutar de la magia de estar en contacto con todos los equipos de Crowd1. Así que, una de las cosas importantísimas a tener en cuenta aquí, es que cuando la compañía comienza a repartir estas, estas, estas ganancias, tú vas a ser partícipe. Porque si, vamos a suponer, ya estás en el nivel 10, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que aquí vas a comenzar a repartir, vamos a suponer, si este nivel 1 de personas, porque ellos le llaman un pool, yo le llamo agrupación de personas. Esta agrupación de personas hizo un producido, esta número 2 también, esta 3 también, esta 4, todos hasta llegar al nivel número 10 y el 11, donde estás ahora ubicado, pues ellos lo que van a hacer es que te van a dar un residual de todo el producido que hizo todo ese equipo que formaste hasta llegar a esos niveles. Es importantísimo tener en cuenta de que siempre trabajamos en equipo, de que ve por tus objetivos. Vas a ir por tus objetivos rápidamente, rápidamente vas a ingresar a tus 4 miembros, los 4 primeros miembros, para que logres hacer todo lo que es el, el capitán de equipo 3 estrellas, e inmediatamente esto a corto plazo. Ya cuando vayas, vayas a adquirir los siguientes niveles, te vas a ir a director 1 estrella lo más rápido posible, cuando ya llegues a director estés a término medio, y ya cuando vayas a término largo, te vas a ir a lo que es acá, embajador. Pero eso lo vas a ir construyendo paso a paso, paso a paso. Es así como la hormiga se come el elefante, de amordisco pequeño y pequeño. Y paso a paso lo que vamos a hacer es ir trabajando con el equipo y duplicándonos. Vamos a ver otro de los bonos espectaculares que hay aquí en Crowd1, se llama el bono de derrame mundial, donde Crowd1 te dice, cada miércoles reclama tus recompensas, y nosotros también te vamos a poner 10 millones de personas, 10 millones de personas. Usted lo que va a hacer es poner simplemente 20 personas acomodadas aquí, donde también estas recompensas las vas a recibir de las compañías que vienen con nosotros, ahora mismo a Filgo, Mister, a Filgo con esa lotería épico, Mister que va a venir también con esos videojuegos. Todo eso que ellos generen para nosotros, nos lo dan en parte, nos lo dan en recompensas gratis, y tenemos que reclamarla los miércoles. Algunas veces las cambian para los viernes por efecto de eventos o algo que sucede, por eso es muy importante estar revisando la oficina. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En el momento que comienzas a generar 10 euros mensuales en recompensas. Esto no va a balance, esto es en recompensas. Luego, lo que vas a hacer es que, si tu equipo comienza a trabajar y a poner la cantidad de personas que son 20 en diferentes posiciones que las vas a ir acomodando, hasta llegar a la posición número 20, allí vas a recibir 9,000 euros en recompensas. Y esto se paga trimestralmente, lo que quiere decir que estás armando tu plan de retiro a largo plazo. Para mí suena algo extremadamente espectacular, ya que yo esto nunca lo había visto en ninguna otra compañía de multinivel. Vamos a ver uno de los bonos más interesantes que tiene la compañía cuando viene, es que se llama miedo a la pérdida. Sí, señor, porque todos traen miedo. Es importante tener en cuenta cuando estamos haciendo determinados proyectos, el miedo se aferra de nosotros y nos paraliza. Por eso es que Crowd1 ha dicho, tenemos un temporizador de 14 días cuando te inscribes para quitarte ese miedo. ¿Cómo nos vamos a quitar ese miedo? Pues bueno, si has pagado, por ejemplo, por un paquete educacional blanco, te van a devolver en esos 14 días, trayendo 4 invitados, te van a devolver nada menos y nada más que 125. Imagínate, claro que en este bono también se saca un porcentaje del 20%. ¿Qué quiere decir esto? De esos 125 vamos a recibir 105 más un bono que te habían dado de 100, equivale a que prácticamente estás recibiendo 205, algo extremadamente poderoso. Vamos a ver los beneficios de este bono, porque este bono tiene tres beneficios importantísimos. Si logras completar esta dinámica, donde traes 4 blancos, 4 negros, 4 oros y 4 titanios. Si metes estos 4 en titanio, son 3,000 que te devuelven. Si metes en oro, son 1,000. Y si metes en negro, son 375. Y como lo dijimos en blanco, 125. Una vez terminada esta dinámica, el beneficio más importante es que tu proyecto queda libre de riesgo. Te quitas esa palabra de la cabecita, libre de riesgo, y pasas al siguiente beneficio, que es que en el día 15, después de estos 14 días, en el día 15, le vas a tomar una captura de pantalla. Y esa captura de pantalla será nada menos y nada más que tu gran herramienta que le vas a ir mostrando a todo el equipo y a todo el que respire. Luego, una vez que ya está activado tu binario, que es uno por la izquierda y otro por la derecha, ahora el tercer beneficio es que ellos van a correr por lo mismo. Oye, muy bien. Tú le vas a ayudar a maximizar el proyecto y cuando les ayudes a maximizar el proyecto a ellos, ellos, con el volumen que van generando, te empujan hacia los rangos que ya vimos anteriormente aquí en la compañía. Muy importante. Y a la final, ¿quién dijo miedo? El miedo desapareció. Porque detrás del miedo, como dice un amigo mío, está el éxito. Tendremos muy pronto una tarjeta para bajar esos dineros que nos vamos ganando, y van a ser descontados allí. Esa tarjeta podrás pasarlos tanto en bitcoins como en dinero fiat. Pero la noticia que se viene, muy pronto el dinero fiat va a desaparecer. Por consiguiente, no hay problema para nosotros. Seguiremos trabajando con las criptomonedas y por eso es que podrás bajar esas criptomonedas a esta tarjeta y podrás pagar en todo el mundo tranquilo. En cualquier parte del mundo la aceptan. Se vienen unos incentivos muy interesantes. El incentivo que ya vimos cuando llegas al nivel 10, incentivos en los cuales vas también a participar prácticamente cuando estás alcanzando ciertos niveles como el Titanium Pro, donde podrás tener viajes en helicópteros, viajes en cruceros de lujo, exclusivos solamente para los Titanium, podrás jugar con todos estos Ferraris, etc. Todo eso viene para nosotros cuando logramos esos grandes rasgos de Titanium Pro. Además, que es muy importante que vayas haciendo tu lista de deseos. Bien, en ese orden de ideas, ya estás listo para escoger tu paquete educativo el cual te va a liberar de ese trabajo de 7 a 5 y lo vas a escoger teniendo en cuenta el presupuesto, que no afecte tu presupuesto. Si lo escoges con un paquete blanco, perfecto. Si lo escoges con un paquete negro, mucho mejor. Excelente y súper excelentísimo cuando vayas por un Titanium, porque aquí es cuando entran los grandes empresarios a decir, yo voy por lo grande. Y si quieres ir por lo grande, igual vas a ir con un paquete de Titanium. Y si el presupuesto, en ese momentico, no te alcanza para 2,499, pues puedes irte con un paquete blanco que también te va a ayudar a ir escalando poco a poco todos esos niveles educacionales y esas ganancias que vas a ir acumulando para lograr tu anhelada libertad financiera. Todo es posible con Crowd1. Método de pago. Una vez elijas todos estos paquetes educacionales, lo podrás hacer con código de regalo. Muy sencillo. Le das el dinero de acuerdo a la divisa donde te encuentras, a la persona que te recomendó el valor de 99, de acuerdo a como hayas elegido el paquete y él te dará un número de estos que se llama un código alfanumérico. Eso es lo que él te va a pasar. Luego lo puedes hacer por transferencia bancaria. Esta transferencia bancaria pues se demora un poquito más, 21 días. Por eso te recomendamos que lo hagas con código de regalo o con las monedas que son amigas de nosotros como el Bitcoin y el Ethereum. Son transacciones mucho más rápidas y pronto tendremos el servicio de pago con Visa. Sí, Crowd1. El impacto de Crowd1. Crowd1 ya está impactando muchas vidas tanto a nivel mundial como ya ahora mismo en Sudamérica. Aquí cerquita de nosotros. Antes hablábamos de África. Gente ganándose 10 mil euros semanales. Aquí ya en Colombia ya hay gente ganándose alrededor de unos 20 mil euros prácticamente mensuales. También tenemos gente ganándose 300 euros diarios. Esto es algo que está cambiando la vida de muchas gentes a nivel mundial. Déjame decirte, Crowd1 llegó para cambiar tu vida. También tendremos eventos. Estos eventos son muy importantes a nivel de grupo porque son los que le miden el pulso cómo está tu equipo creciendo y también cómo está el pulso vital de tu equipo. Si realmente asisten todos a estos eventos, allí es donde podrás medirle el pulso a tu equipo, cómo están sus signos vitales de tu equipo. Si no asisten muchos, quiere decir que tu equipo está en decadencia y es importante que tomes acción y los contactes para todos, para que ellos asistan a estos eventos. Es la importancia de los grandes eventos. También tenemos educación y training, educación superior. Tenemos una educación superior con Pires Jacobson todos los domingos. Esta educación es en inglés. Puedes asistir. De hecho, si entiendes inglés, mucho mejor. Si no entiendes, no hay problema. Nosotros tenemos la traducción lista del día lunes en el horario de la tertulia para que puedas disfrutar todo lo que este mentor Pires Jacobson dice allí en esos entrenamientos que déjame decirte, son extremadamente buenísimos y que además, él por una hora de entrenamiento a compañías privadas cobra 10 mil dólares y nosotros lo tenemos gratis todos los domingos. A excepción de que haya un evento, él nos avisa que no habrá entrenamiento ese día. La siguiente movida que viene ahora es conoce tu por qué. Algo muy importante cuando vas a comenzar a emprender. Si conoces el por qué, el cómo se va a desarrollar muy fácil. Decide un objetivo o meta, algo muy importante. Si yo ya tengo trazado mi norte, sé para dónde voy, conozco el por qué, entonces ya va a ser mucho más fácil. Vas a tomar entrenamiento ofrecido por la compañía y por el líder que te está ayudando en ese momento. Vas a construir un plan de acción. Luego vas a llevar ese plan a la acción. Construye un plan de acción y lleva el plan a la acción porque eso es lo que mata la inacción. Vas a revisar tus acciones. ¿Qué está pasando día a día cuando comiences el proyecto con tu mentor? Muy importante. Esa es tu siguiente movida. Así que ve, director, una estrella lo más rápido posible porque este es el objetivo a mediano plazo. Corto, ya te lo dijimos. Ve por tus cuatro, mediano, unirte ya al proyecto para que nos veamos en ese Golfo Pérsico disfrutando de todos estos cruceros. Además, muy importante, ahora el futuro va a depender. El futuro de tu familia solo va a depender de ti porque ser libre financieramente, tener ese vehículo tan al lado que siempre has buscado, tener a tus hijos en muy buen colegio es parte del proyecto. Además, no tener deudas y poderlas pagar aquí lo más rápido posible. Eso demuestra de que vas a tomar una buena decisión y que esta noche, déjame decirte, la oportunidad te está buscando porque las oportunidades buscas personas que buscan las oportunidades. Las oportunidades están buscando nada menos y nada más a los que no ven la oportunidad. Por eso la oportunidad te está buscando esta noche. Y si esta persona que te invitó te dijo ven a este proyecto, te lo queremos mostrar, es porque él sabe que estaba buscando algo y que esta es tu oportunidad para darle el cambio a tu familia, ese cambio que tanto has esperado. Acuérdate de algo muy importante, el trabajo no decide riqueza, decisiones deciden tu riqueza. Éxitos y nos vemos en los aeropuertos del mundo y recuerda, Dios está con nosotros. y nos vemos.